En Forjadores de Ciudad Juárez vamos a hablar de construcción. Así te presentamos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un organismo nacional que aquí en Ciudad Juárez también tiene una sede y agrupa a los constructores más serios y responsables de la localidad. Nos garantiza que son empresas que están debidamente conformadas legalmente, que pagan sus impuestos, pagan toda la documentación legal que tiene que tener una empresa constructora y que tú como cliente estés satisfecho de que son empresas legalmente establecidas dentro de la ciudad. Dedicados al desarrollo de todo tipo de construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción busca que contratos grandes y pequeños se queden con empresas locales, lo que garantiza que la ciudad viva una derrama económica. Vamos, el trabajador trae dinero en la bolsa, se va a un restaurante, se va a la tienda, se va al cine, entonces tú estás dejando esa economía dentro de la misma ciudad y vamos, te explota todo un mar de oportunidades para toda la gente. ¿Cuántas personas viven de manera directa o indirecta de la construcción? Es difícil de contar, son miles de familias, de ahí que cada vez que veas una construcción o desarrollo, sepas que significa empleo y productividad, vaya, vida a la ciudad. Te crea toda la infraestructura de la ciudad, te crea vialidades, toda la infraestructura vial, todas las calles por las que circula la ciudadanía aquí en Ciudad Juárez, los han hecho por constructores locales. Sin embargo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es más que una agrupación, ofrece capacitación a través de certificaciones, también se pueden obtener licenciaturas o maestrías, también diplomarse, todo en áreas relativas justamente al desarrollo y construcción. Pero piensan en todos. Mira, dentro de la Cámara tenemos un programa desde hace ya varios años, ya con este será el cuarto año, en la cual le estamos dando educación al adulto mayor, con clases de primaria y secundaria, dando los certificados. Y cada ladrillo, cada luz que se enciende o puerta que se abre, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoce a su elemento más importante. Es un orgullo contar con mano de obra juarense, o sea, es la gente que construye Ciudad Juárez, es la cara de Ciudad Juárez, es lo que uno ya ve bonito, pero no ve el detrás de, o que hay detrás, bambalinas de una construcción. Y es toda esta gente que realmente son los que construyen Ciudad Juárez. Porque un pequeño tornillo suma, porque cada edificio cuenta y porque en conjunto todos hacen esta gran ciudad, se reconoce a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por ser un forjador de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez